Siéntese, Mike. Todavía hay muchos que esperan para verle, señor. Lo sé. ¿Ya lo va viendo todo más claro? Poco a poco. Mike, ¿qué tal es nuestro servicio de inteligencia? Bueno, tenemos a los polinesios que nos ayudan. Los misionarios y los guardacostas australianos clandestinos de las Islas Salomón nos avisan si hay barcos japoneses o aviones. Tengo a dos hombres con radios en Rendova, uno en la Shoreland y varios aquí, en las Russell. Delante de los japoneses. ¿Cómo evitan ser capturados? No siempre lo consiguen. Entiendo. Mike, me han dicho que es un experto en Oriente. No soy un experto. Pasé algunos años en Japón, hablo el idioma y conozco a muchos de sus líderes. Tojo, Nomura, el almirante Yamamoto... Háblame de Yamamoto. Es el mejor que tienen. Es un buen táctico y un estratega brillante. Y cuenta con la lealtad fanática de sus hombres. Cuando sus aviadores caen al agua, no esperan que la recojan, ¿verdad? Cierto. No reserva aviones para los rescates. Muy amable de su parte. Por si le interesa algo personal, le diré que es muy buen jugador de póker. ¿Jugó con él? Muchas veces. Cuando era agregado militar en Washington. ¿Jugaba duro? Mucho. Sobrevaloraba su mano y siempre ganaba. Creo que sus preferencias son la aviación naval y los portaaviones. Así es. Sabrá qué papel tuvo en Pearl Harbor. ¿Qué estuvo allí? Vaya, sí estuvo. Hace poco descubrimos que fue él quien planeó y lideró el ataque sobre Pearl Harbor. Yamamoto no quería entrar en guerra con los Estados Unidos. Pero dijo que al final Japón acabaría perdiendo. Sin embargo, cuando sus superiores se lo ordenaron, se lanzó a ello con todas sus fuerzas. Pearl Harbor fue su primera misión. Y podría haber sido la última mía. Tuvimos problemas mecánicos y eso me salvó de morir con todos los demás. Gracias, Mike. A partir de ahora, su tarea será leer los pensamientos de Yamamoto. Haré lo que pueda, señor. No lo dudo. ¿Y van avanzando sus cerebritos con el código japonés? Un poco. De la esprisa, ¿de acuerdo? Sí, señor. Buenas noches, señor. Buenas noches. Haga pasar a Andy. Sí, señor. Quería verme, señor. ¿Quién más hay esperando? Está ese capitán de cargo al que hizo llamar, tres corresponsales de periódicos, un oficial de guerra psicológica, que acaba de llegar de los Estados Unidos. ¿Tiene sueño? No, señor. ¿Quién más hay? El doctor Key, que dice que si no la recibe ahora, va a entrar de todos modos. Llámele. Sí, señor. Doctor, pase. Buenas noches, doctor. Buenos días sería más adecuado, señor. ¿Se da cuenta de que lleva 16 horas seguidas encerrado en su despacho, recibiendo visita tras visita? ¿Es un récord? No, señor, no es un récord. Y tampoco es muy inteligente. Como su cirujano de vuelo, debo insistir en que descanse más. Me han dicho que en Guadalcanal hay hombres que llevan días sin dormir. Sí, señor, pero no tienen 60 años ni han salido del hospital. Deme solo una hora más. No, señor. Y ya que estoy aquí, aprovecharé para hacer otra cosa. ¿Otra cosa qué es eso? Inyecciones. ¿Para qué las necesito? No sabemos lo que va a encontrar en Guadalcanal. ¿Quién le ha dicho que voy a ir? Amigos bien informados. ¿Se lo ha dicho usted? No, señor, usted ya me conoce. Arrimánguese la camisa, señor. Un momento. Aleje ese pincho y haremos un trato. No nos vamos hasta mañana por la tarde. Póngame las inyecciones antes de comer. Ni hablar. Hoy no veré a nadie más. Diré a Andy que les haga salir a todos y me iré directamente a la cama. Bien, señor, trato hecho. Andy, explique la situación a los que esperan y luego se va a la cama. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches.